No hay indicio de que se haya usado Pegasus, pero eso no quiere decir que no se haya comprado o que se haya hecho algo. No, lo contrario, que se haya usado, esa demanda dice que sí se pudo haber usado, así sea Pegasus o cualquier medio tecnológico. Lo que no hay indicio es que se haya comprado. No, la compra. Comprado, la compra. Esto es de lo que usted no tiene rastro. No hay rastro. No hay rastro de que se haya comprado. No, no hay rastro.